Juan tuvo dos hermanos, los dos murieron por su culpa, si no fue del todo responsable, por lo menos él así lo cree. El primero murió en el vientre de su madre cuando los dos luchaban por el mismo espacio, el segundo fue asesinado por unos fanáticos religiosos. Este es el personaje de la más reciente novela de Guillermo Arriaga titulada El Salvaje. El personaje de Juan Guillermo apareció en mi vida desde que yo soy prácticamente niño. Estas son una serie de historias que yo he venido recogiendo y de vivencias, vivencias sobre todo que he venido recogiendo a lo largo de la vida. Y poco a poco se fueron materializando en este personaje que se llama Juan Guillermo. Rechazado por su padre y su madre al nacer, Juan trae en la piel el olor a muerte. Si no fuera por su abuela que se encargó de él, la muerte también se lo hubiera llevado. Juan Guillermo tiene un problema serio, es que se queda huérfano y completamente solo a los 17 años. Asesinan a su hermano y cuando un... si hay una muerte en una familia pesa, cuando alguien es asesinado pesa muchísimo más. Entonces él tiene que sobreponerse, tiene que recogerse a sí mismo, reconstruirse y salir adelante. Contrario a lo que podría parecer, El Salvaje, publicado por Alfaguara, no es solamente una historia sobre un joven que busca vengar la muerte de su hermano mayor. No, El Salvaje no es una historia únicamente de venganza. El Salvaje es una historia de amor, es una historia de amistad, es una historia de pérdida, son ritos de iniciación, son las búsquedas profundas del sentido de las cosas. No solamente el personaje de Juan Guillermo, sino también un personaje paralelo, una historia paralela de un personaje que se llama Maruc. Yo creo que es mi novela más personal. ¿Por qué? Yo creo que... bueno, todas son personales, pero esta yo creo que es donde puse más de las vivencias cercanas, las experiencias de vida más cercanas. Como en sus películas y libros anteriores, la ciudad ocupa un papel central en la historia que nos cuenta Reaga, quien opta por una narración dinámica. Yo creo que pertenezco a una tradición narrativa donde la velocidad, el ritmo es importante. No quiero decir que escribo como ellos, sino que pertenezco a la tradición narrativa. Desde Herodoto, por ejemplo, a Stendhal, a Pío Baroja, a Hemingway, a Faulkner, que contar la historia es importante. Y contarla con cierta trepidación y con cierto ritmo. ¿No? Martínez Guzmán. Esa es la tradición narrativa a la que quiero pertenecer. Y viene incluso desde la Biblia, ¿no? Si tú lees la Biblia, es frases cortas, muy, muy, muy... con un gran ritmo, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda.